Muy buenas, os voy a explicar rápidamente cómo actualizar el DCS para pasar de la versión estable a la Open Beta y viceversa. Lo primero que tenemos que tener localizado es la carpeta de instalación de DCS que está en archivos de programa y se llama Eagle Dynamics. Si no lo tenéis aquí instalado, podéis venir al acceso directo que tengáis a DCS en el escritorio, le dais clic derecho, propiedades y o copiáis esta dirección o le dais aquí a abrir ubicación y os abre esta carpeta que es la que queremos nosotros. Entonces una vez estamos en Eagle Dynamics, entramos a DCS World, buscamos la carpeta BIN y aquí, fuera de cualquier icono, damos Shift, clic derecho y le damos a abrir la ventana de PowerShell aquí o abrir en terminal, cualquiera de las dos es válida. Cuando tenemos esto, os voy a dejar en la descripción este comando que hay que copiar y pegar tal cual. Lo pegamos aquí y si no lo queréis copiar y pegar o no podéis, hay que escribir, esta barra se escribe con la tecla que hay encima del tabulador, pues pulsamos control alt y esa tecla y luego para escribir estas comillas simples se escribe dándole al botón del signo de interrogación, el de la izquierda. Entonces una vez tenemos esto, le damos al intro y nos va a salir, bueno, saldrá a vosotros os saldrá, si lo tenéis en la estable y queréis pasar a la Open Beta os saldrá que le tenéis que dar permiso como administrador y le dais actualizar y bueno para pasar de Open Beta a la estable en vez de poner esto, cambiamos esto por release, le damos intro y aquí le tendría que dar a que sí para que me actualice pero bueno como yo ya lo tengo en la Open Beta y no quiero cambiarlo, pues lo dejo así. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias. Gracias.